hola mi gente como están dios me les bendiga mucho le habla su hermano josé luís castro el popsitivo siempre van a estar escuchando mi música por aquí por este canal pero hoy yo quiero hablar un poquito no simplemente de las músicas que yo hago si la música o la música que canto los temas que yo interpreto sino también porque no hablar un poco de mi historia la historia musical venimos desde el año 91 ya empezamos a escribir todavía no sabíamos ni agarrar los acordes de una guitarra recuerdo que en esa época escribí en una de mis primeras canciones fue una crisis como de así de esta manera rasgando mi guitarra encontré melodías que me hicieron recordar los momentos que he pasado alejado del señor más ahora en su presencia esto ya muchos de los que me conocen conocen esta canción llamada rasgando mi guitarra fue de la primera y de la primera que comencé a interpretar en las iglesias y en mi iglesia que me congregaba allá y era una bendición yo me recuerdo que mucha gente lloraba veía a la gente incluso ahora me han pedido esa canción pero no por el nombre porque no se acordaban del nombre dicen yo quiero que tú me cante una canción que cuando yo era niño yo lloraba se encuentra bueno somos de ahora sí cuando era niño lloraba y era como que por ahí para abajo bueno esa fue una de mis canciones de mis primeras canciones luego siguieron otras canciones que que están en el disco simplemente amar pero hay algo muy importante es que no simplemente he escrito para mí he escrito canciones para elena rosario carmen esteves juan día ungido entran a su canal y pueden encontrar canciones que ya ni me acuerdo de los nombres sé que el carmen este mes tiene una canción que creo que se llama redención y la canción dice así como esta manera dice como el inicio son tantas canciones que uno escribe que se levanta la mente ahora imagínense tenía que anotarlo este vídeo es improvisado que estoy haciendo pero tenía que anotarlo para que no se me olvidara como se me olvidan las cosas pero no hay como que dice como yo saco una trofa y dice si me ves que me imploro si me ves que te imploro con desesperación no me juzgue mi rey es solo una canción en la que expreso el deseo de mi corazón de morar en tu mansión es que quiero ya ser diferente mi ser diferente mi rey que transforme mi carne renueve mi ser quiero andar libremente ante ti mi señor sin ninguna restricción y decirte aleluya y decirte gloria ante ti mi señor sin ninguna restricción esa es una de las que me puedo acordar de carmen este de juan díaz unido ha grabado como el que dice esta canción yo sé que se la dedicó a su esposa y él estaba en españa cuando eso y allá le hicieron los arreglos le envié la canción desde aquí república dominicana y le hizo los arreglos y la grabó y le hizo un pequeño vídeo para ella también en un parque algo así bueno el asunto es ese el asunto es que no solamente son esas canciones que ustedes escuchan mía por ejemplo ustedes van a escuchar en ahí en aquí en este canal te pueden escuchar por ejemplo esta canción que dice como soy tu dios dice así como sé que tú no puedes comprender que al hacer cosas buenas puedes caer como diría el apóstol yo quiero hacerlo bueno pero lo malo también y aquí está el coro dice como porque soy tu dios el que te llamó siempre que me necesites a tu lado yo estaré y cuando creas que no es necesario ahí también ahí también yo estaré por ahí para abajo esa es soy tu dios también está ustedes pueden buscar y disfrutar de ella simplemente amar así como se llamaba el primer disco simplemente amar y está aquí en re menor así como amar no es simplemente cuatro letras nada más amar es el secreto de la humanidad por amor vino a este mundo un hombre grande de verdad y se hizo tan pequeño porque mira vale y se hizo tan pequeño por amar y se hizo tan pequeño por amar el no se las voy a decir las canciones como pueda y se las voy a ir diciendo tipo poema sin hablar no cantarla para para ustedes y las canciones y le escuchan por ejemplo la canción Simplemente Amar vamos a empezar por ahí, dice así amar no es simplemente cuatro letras nada más amar es el secreto de la humanidad por amor vino a este mundo un hombre grande de verdad y se hizo tan pequeño por amar, amar no es entregar la vida entera en un papel ni darse por completo al amor de una mujer amar es contemplar amar es contemplar una sola dirección que es amar sin condición porque el amor no se embanece no busca su propio bien el amor no es actancioso ni juega otro papel, el que ama siempre es fiel y no lo puede cambiar esa es la naturaleza del amar amar no es decir te amo simplemente, amar es entregarse tiernamente amar es contemplar una sola dirección que es amar sin condición porque el amor no se embanece no busca su propio bien el amor no es actancioso ni juega otro papel el que ama siempre es fiel y no lo puede cambiar esa es la naturaleza del amar el que ama siempre es fiel y no lo puede cambiar esa es la naturaleza de mi Padre Celestial esa es simplemente amar o parte de simplemente amar usted va la escucha y no me escucha hablando a mí con esa voz tan tosca hablando tengo una voz tosca pero aquí estamos para darle una explicación y ustedes pueden ir conociendo conociendo lo que son todos esos temas por ejemplo ahí viene vamos a entrar ahora con le vi morir no sé si no sé si usted ha escuchado o ha buscado aquí le vi morir que es como ese como me encontraba delante de la cruz de aquel con todos mis pecados yo le traspasé y al mirar su costado que agua y sangre vertía me di cuenta que me lavaría me detuve un momento y le miré y escuché de sus labios como un sumado es y al momento murió y el velo se rasgó que dividía al hombre del Señor y el coro dice yo le vi morir yo le vi morir y como yo le vi morir yo le vi morir lo que pasa es que hay algunas canciones que hablándolas como poemas se me van yo con la música y con la melodía es que la agarro la agarro dura pero ok le vi morir las vamos a dejar ahí para que usted la busque y la disfrute vámonos ahora con con déjame ver cuál el Edén el Edén tampoco la he practicado en poemas pero dice así como el Edén dice en el huerto del Edén despertó el hombre un día me olvidaron a todos los tonos porque hace tanto tiempo fue en el 2000 que grabé eso en el huerto del Edén despertó el hombre un día y a su alrededor veía una una hermosa creación los pajarillos se oían o se escuchaban entonando sus cantares y todos los animales jugueteaban a sus pies levantóse el hombre entonces y a todo le puso nombre más no había para el hombre compañero en el Edén miró Dios que estaba solo puso en él profundo sueño y de una de sus costillas le creó a su mujer entonces el pueblo dice como en el Edén en el Edén comenzó el amor entre el hombre y la mujer porque así lo quiso Dios bueno esa mirando bien mucha gente me ha dicho que la han estado buscando en en YouTube y no la han encontrado y es verdad tienes razón yo no la he subido tantos años porque tenía este canal y nunca me dediqué a hacer lo que estoy haciendo ahora trabajando con todos ustedes para que ustedes vean lo que hacemos se suscriban al canal y y nos apoyen ¿por qué no? claro porque estamos estamos en esto que este esto es nuestro llamado la música y administrar la palabra de Dios y por eso es bueno que que yo pueda hacer esto que estoy haciendo para que ustedes tengan el conocimiento lo puedan compartir y la gente le pueda llegar este mensaje porque imagínate acordándome de lo que dijo Cristo que nadie enciende una lámpara y la mete debajo de la mesa ¿sabe? me arrepiento porque por muchos años enfocado quizás en otras cosas del ministerio cogí esta música en YouTube y la escondí debajo de la mesa prácticamente ¿por qué? porque no le hice publicidad no la no la no la no la moví para que a ustedes para que a ustedes le llegue este trabajo que con tanto esfuerzo y cariño y amor los hemos hecho bueno estábamos en el Edén vamos a seguir con ah esta fue una canción miren esto es increíble esta esta se llama eh le estamos haciendo un COVID ahora algo tremendo viene durísima pero ya está ya está en la plataforma digital y este YouTube también esta se llama para que le adores y yo esta guitarra no es mi guitarra y esta guitarra está afinada un poquito más alta de como yo afino para yo cantar y esta así como dice sexy como esta vale tú dirás que tengo una sola forma de adorar algo así perdón eh esta canción gustó mucho en aquellos años en el 2005 2004 2007 por ahí fue una de las canciones también que que en mis inicios cuando me tengo un amigo que cuando me veía me relajaba eh me relajaba y tú dirás y o sea para los mexicanos me remeda ok para los dominicanos me relajaba y había un niño me acuerdo que había un niño eh en en el barrio donde donde yo estaba donde yo vivía cuando estaba grabando este disco y él todavía es un hombre era un niño como algunos 12 o 12 años o 10 años por ahí ya es un hombre porque imagínense desde el 2000 desde el 2000 2002 2002 2003 por ahí que empezamos a grabar la producción en el 2000 eh él me escuchaba cantando esa canción y y todavía es un hombre y cuando me ve me dice Diqué tú dirás y yo me río me gozo porque eh me da a entender que ese trabajo que hicimos hace tantos años marcó la vida de algunas personas y de ese niño la marcó eh cayendo a otro tema ¿sabes? para que le adores te puedes buscarla disfrutarla y viene ahora con un flow diferente y más más lindo el trabajo musical y todo porque en aquellos tiempos hicimos el trabajo a eh sin conocimiento de estudio y grabación y y sin los recursos que debíamos tener para hacerlo pero con todo y eso fue un disco que cogió los primeros lugares en aquellos tiempos es como ahora que vamos a hablar un poquito de de ese de ese disco que que tiene dos nominaciones ahora este el disco hombre de fe pero eso viene más adelante si puedo y si me acuerdo yo y si no usted me deja un comentario y me dice háblame del hombre de fe si se me vida ok entonces eh seguimos con el primer disco estaba también te quiero sentir me acuerdo que era quiero sentirte señor como el viento como la sombra que cae en la tarde quiero que estés junto a mí en el silencio de la noche te quiero sentir te quiero sentir por ahí va abajo y venía el coro te quiero sentir te quiero sentir necesito sentir que estás junto a mí te quiero sentir por ahí va abajo algo así esa no me gustaba cantarla porque como le dije lo arreglo de ese tiempo wow wow el arreglo musical que en ese tiempo pudimos hacerlo haciendo mucho esfuerzo fue increíble y lindo es que yo le cuente la historia de cómo de cómo fue el llamado para grabar ese disco y qué yo tuve que hacer qué trabajo tuve que hacer qué esfuerzo tuve que hacer para que ese disco grabara y los que pasé en los estudios de grabación le digo que yo con ese disco yo duré tres años tres años en el estudio de grabación cogiendo lucha como decimos los dominicanos cogiendo lucha e iba a las ocho de la mañana al estudio y me daban las ocho de la noche y todavía no habíamos podido no había podido entrar al estudio ni a la cabina ya pensé me tenía que y pasaba el día hasta pasando hambre ahí y Dios me Dios me me recompensó de una manera eh bien bonita porque uno cuando uno escucha la voz de Dios el llamado el llamado y uno obedece a ese llamado como dice la palabra el que Dios llama respalda y hasta el día de hoy yo puedo decir que el Señor me ha respaldado de una manera increíble incluso yo tengo un amigo que tenemos un debate mi amigo Víctor José Osorio Chiqui tenemos un debate porque él dice que él es el hijo que Dios más ama y yo le digo bueno y yo me quedo callado pero digo está está loco el que más ama a Dios soy yo porque yo no sé con tan inmerecido los regalos y las bendiciones de Dios son inmerecidas mi vida no soy digno de recibir tanto cariño y tanto amor y tan tanta tanta comprensión y tanta misericordia pero así es Dios así es Dios y no solamente es no es que sea yo ni que sea él es lo preferido de Dios es que la Biblia dice que un corazón constricto y humillado él no lo desprecia puede ser quien sea y si tu corazón es sincero delante de Dios tu tu padre tu padre te va a poner te va a poner en lista de la lista de adelante dice este yo puedo contar con este con este corazón porque puedo decirle como como a David David estoy saltando de mi música y estoy ahora hablando de la Biblia pero aunque es que todo se relaciona David era un hombre que la Biblia lo cataloga como un hombre con el corazón conforme a Dios pero si usted si usted analiza y chequea la historia de David David es que la cosa no era tan fácil David David era un fue un hombre no es como lo ven por ejemplo no es como lo pintan ay David un hombre corazón conforme a Dios David era un hombre igual que usted igual que yo con muchas debilidades muchas flaquezas muchos problemas mire un disparate pero David era un era sincero delante de Dios cuando David agarró y cogió la mujer de Uriah y la embarazó y luego quería pegarle ese muchacho a Uriah para que Uriah lo criara como que era hijo de como lo mandó a llamada de tigre de listo lo mandó a llamar a Uriah de listo que venga y que fuera con su mujer pero era para pegarle el muchacho que ya él le había hecho yo no sé yo no sé que David estaba pensando con eso porque yo le voy a decir la verdad usted cree que usted sabiendo un hombre un hombre de principio un hombre de verdad un hijo suyo usted se lo va a pegar a otro hombre usted le va a decir que sea ese y va a ponerlo para que ese sea su papá el hombre de principio no hace eso el hombre que tiene que tiene no sé no hay palabras para expresarlo no tengo palabras para expresar eso porque eso eso no cabe ni siquiera en mi mente y David agarra y llama ese hombre y el hombre no quiso no quiso nada sabe que hizo David mandó a matar al hombre le dio una le dio una carta para que él mismo fuera y dice una carta mire yo tengo una canción yo estoy haciendo una canción así de Urias la historia de Urias él está habla de lo que David hace y después de repente este no es el tono pero voy a hacer un poquito aquí aquí me queda abajito creo David lo manda a buscar hace todo el asunto pero el hombre lo que hace es que no hace nada y después el hombre David entrega la carta y pasa esto que hace aquí se marchó el hombre aquel en sus manos llevaba a él la sentencia de su muerte sin saber por haberse mantenido siendo fiel entonces nunca pude imaginarse que en sus manos él llevaba su muerte por su fidelidad está alto para mí ahí el tono pero esa es la historia de esa canción que estoy haciendo ya la tengo lista solamente falta ponerme para grabarla pero tremenda bueno David como le dije mandó a matar a ese hombre y cuando vino el profeta que le dice óyeme hay un hombre que teniendo muchas ovejas muchas ovejas vio uno que tenía una sola ovejita y fue y se la quitó y yo me imagino que David tenía la sangre ardiendo y no solo eso mi rey que le quitó la ovejita y no conforme con eso lo mandó también a matar que tú crees que debemos hacer con ese hombre y David le dice bueno mi hijo David le dice no no muerte para ese hombre y ese 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 profeta yo me imagino que estaba asustado también porque tiene que lanzarle una profecía así a David le dijo no óyeme rey ese eres tú cuando él le dijo esas palabras que será él tú a Uri a este y este y le dijo todo lo que había pasado con Uri que había hecho David inmediatamente dijo oh Dios mío es pecado contra el cielo ok inmediatamente ya se un arrepentimiento y un reconocimiento de lo que había hecho mal y ahí le dice el profeta no tranquilo tranquilo que yo que Dios el Padre Dios el Señor ya ha perdonado tu pecado porque Dios sabía su corazón que era sincero había ya Dios Dios de antemano sabía el corazón de David y le había mandado a decir eso para que David dijera lo que dijo y David fuera perdonado por su arrepentimiento dijo ya tú fuiste perdonado por eso pero la espada no se apartará de tu casa o sea tú fuiste perdonado por lo que hiciste pero la consecuencia viene sobre ti y va a pasar para siempre o sea usted se da cuenta ahí de la justicia de Dios Dios lo va a decir y que no yo te voy a perdonar y ya y que lo perdonó porque era un hombre conforme a mi corazón y ahí es que mucha gente se confunde que creen que Dios el siervo de Dios Dios no como que no como porque el siervo de Dios Dios lo va a perdonar ya lo tiene perdonado no hay que arrepentirse arrepentido y convertido para que se han borrado vuestros pecados y una falta y una falta de cualquier de cualquier índole es un pecado y si tú te arrepientes tú eres perdonado pero toda acción trae una reacción eres perdonado pero la consecuencia no se va a apartar de tu casa o sea la consecuencia se va van a venir sobre ti si usted está un un policía de de tránsito y usted se va se pasa en una luz roja usted el policía le va a poner una multa si si ok está bien tú vas a estar limpio tu récord va a estar limpio pero tú tienes que pagar esta multa porque tú fallaste esa es la consecuencia cruzó en rojo una consecuencia una multa anda sin su cinturón una consecuencia una multa como a mí que me pasó que estaba manejando sin el cinturón y me la pusieron bueno ya está bueno ya hablar de David y de ese asunto vamos a seguir hablando de la de la música escribí déjame ver tengo varias canciones que escribí ahora que vienen que viene algo viene algo nuevo pero eso es bueno que yo lo dejé para mostrárselo en otra ocasión miren si usted ve este video y llegó hasta aquí y yo quiero decirle que quiero lo que quieren cantar mi música mi música vieja como por ejemplo fue tan bello tan profundo el amor que sentiste señor que el coro dice me salvaste me diste nueva vida curaste la sedida me salvaste yo voy a estar subiéndola a este canal para que usted la descargue para que usted la cante para que usted haga un cover con ella para que usted haga lo que usted quiera así usted puede tanta gente que me han dicho por tantos años que quieren la pista y la vamos a estar subiendo denme un chancecito porque estamos haciendo mucho trabajo muchas cosas y usted sabe que al ponerse a subir videos y a subir esas pistas y prepararlas nos lleva un poco de tiempo y soy yo que hago eso soy yo que lo hago este video que ustedes están viendo aquí este video soy yo que lo grabé yo me puse mi teléfono me grabé para subirlo y hablar con ustedes de esta manera ya cuando estamos teniendo un equipo cogiendo un equipo estamos preparando un equipo para que cada quien pueda hacer cosas de la que hacer cosas y y nos ayude sabe porque una sola una sola golondrina no provoca tempestades dicen por ahí ok me salvaste le vi morir para que le adore rasgando mi guitarra te quiero sentir eso 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 son unos temas lindos pero miren esto para dejarlo aquí para dejarlo aquí le voy a hacer le voy a hablar un poquito de la canción que es especial para mí no te dejará esa canción dice así se lo voy a decir se lo voy a decir hablada dice cuántas veces te has mirado en el espejo y te has dicho ya me estoy poniendo viejo y no he cumplido las metas que soñé la tristeza ha embargado tu vida pero escucha aún queda tiempo todavía mira bien quien ha llegado aquí es tu padre y puedes contar con él tú bien lo sabes y él no te dejará como todos te han dejado en el camino con el alma destrozada y abatido a él le importan tus problemas eres su hijo él no te dejará eso es tremendo hay canciones que son muy especiales para mí que son esta no te dejará también la canción ábrete paso que ábrete paso ante la multitud sé que puedes no te detenga ante la adversidad eres un vencedor y que la lucha es muy fuerte lo sé por eso yo estoy contigo tú lo sabes bien esa canción es tremenda tremenda y otra que es como quien dice mi himno de victoria es la que dice la puerta se cerró detrás de mí la que me llevó al sufrir por mucho tiempo en la vida y ahora caminando lo que me estoy mira bien mira bien a dónde voy un amigo ya me espera se me pide en los tonos también esa es la puerta esa tremenda también y con esto me despido por hoy espero no haberlos cansado con una historia tan sencilla o un recuento de cómo de lo que hacemos de la música que escribimos como le dije escribir le hemos escrito a Elena Rosario le hemos escrito hay música secular también sana que Dios no ha permitido escribirle para alguna para una empresa así que Dios me le bendiga mucho y bye se le ama de este lado su amigo y su hermano José Luis Castro el positivo siempre positivo y aloza